La cultura es un factor de transformación social y nuestro compromiso con ella se refleja en importantes obras y en una agenda de actividades integradoras para todos los vecinos. Recuperamos para la ciudad el tradicional Cine Select, donde se realizó la primera edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, el cual recibió a más de 10.000 espectadores. Delineamos el Eje Cultural La Madrid con el Centro Cultural Héctor Tizón, recuperamos el Taller Musical de Amaranto Chañi y reacondicionamos el Centro Cultural Manuel Belgrano para albergar espectáculos populares de todo tipo, como el Encuentro del Teatro Popular Latinoamericano en Tepola o los tradicionales Hornito. Inauguramos, además, el Teatro Jorge Acame en el barrio 12 de Octubre y estamos construyendo la Casa de la Cultura en Alto Comedero, la primera de este tipo en el populoso sector, para que todas las expresiones artísticas lleguen a los distintos barrios de la ciudad. En San Salvador de Jujuy, la cultura vive. Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tu ciudad cambia. Municipalidad de San Salvador de Jujuy, tu ciudad cambia.